hola que tal mis queridos youtuberos espero estén bien en casa ensayando 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 pues es la base del éxito hoy en este día es el número es el vídeo 7 ya nos toca el sí el si menor nuestro último acorde y bueno pues va así el si menor va así tenemos esto primer dedo haciendo toda la cejilla no en el segundo traste primero segundo aquí está segundo traste y tercer dedo cuarto traste uno dos tres cuarta cuarto traste quinta cuerda si la quinta cuerda y ahí tenemos acuérdense si no pueden comprimir bien y les duele pues después del ensayo de un masaje con vaselina y eso les va a ayudar muchísimo pero después si van a utilizar la vaselina utilicenla después no antes y se dan el masaje si es un masaje seco o sea sólo así si pueden hacerlo antes para que circule la sangre y no les duele tanto ahí está yo lo hago así a veces si es muy prolongado digamos que yo voy a estar por mucho tiempo pues lo pongo así para que para que no me duele tanto no así pero como normalmente lo utilizo y va cambia pues no lo hago así pero solamente cuando lo tengo que mantener bueno ese es un tip y un tip para que ustedes aprovechen y pues vamos a seguir a seguir ensayando de la siguiente manera como comenzamos hacemos nuestro do re mi fa sol la sí y ahí acabamos no como van a ensayar el ritmo pues ya se hace los dije desde un principio espero que lo hayan seguido ensayando lo vamos a repasar una vez más acuérdense cuando la base es ahí está si sólo para recordarlo porque ya lo expliqué desde el primer vídeo no pero para que lo recuerden ahí está la base y cuando ya logren hacer esto porque fue lo que no expliqué en el primero cuando logren hacer esto pues ya empiezan a meter el trino sale uno pueden meterlo de uno de dos de tres o de cuatro como es así pues así uno uno este es de uno dos o sea si lo haces de cuatro ya es todo fluido sí no ves eso ya bueno casi nadie lo hace así en realidad no pero lo quise muestra mostrar pues para que ustedes sepan cómo se hace más o menos bueno eso es todo este es el séptimo se acaba esta serie de menores espero sigas ensayando con toda tu fuerza con todo tu corazón pues ensaya siempre te mando abrazos cósmicos cualquier duda ya sabes escríbeme ahí en la cajita espero esté aquí porque luego yo tú lo cambia arriba abajo nada no sabemos no y invita más amigos ayúdame digo si quieres si te está sirviendo esto pues con lo en face no ya ves que face es la red más más grande no entonces si tú lo distribuyes con tus amigos así como como si nada les dejo este vídeo no de aprende en charango y de esa forma me ayudan porque mucha gente lo ve viene aquí a youtube se conecta y se puede suscribir no hasta personas yo he sabido que personas que no no tienen que ver nada con youtube ni a veces ni conocen la plataforma pero quieren aprender el charango claro no encuentran maestro ni nada si tú les dices oye mira aquí hay un maestro pero está en youtube debe suscribirte te he puesto que él hace su bueno hace una suscripción si no está en youtube obviamente puede puede hacer su canal y suscribirse posteriormente no y ya está bueno pues te agradezco si lo haces y te mando muchos abrazos cósmicos nuevamente pues gracias gracias y nos vemos en la próxima no sé qué que vendrá soy estoy así como en el misterio otra vez no sé qué vendrá pero algo tiene que venir voy a ver estos vídeos yo creo que voy a poner a lo mejor más más canciones que ustedes pueden aprender no porque con estas ya hice ya hicieron la escala mayor entonces ya hicieron con esto ya aprenden la escala menor con eso ya pueden tocar muchas canciones si es que lo dominan claro y voy a poner canciones que no tengan tantas pisadas tantos acordes para que sea mejor bueno ya me voy ya me voy porque si no yo me alargo soy muy picado y cuando empiezo a hablar no me parará bien bueno nos vemos gracias por apoyar este canal inúndalo de like inúndalo siente la energía que yo siento aquí la energía cósmica de like y suscríbete nos vemos no 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 no